La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, y al cesario, al sencillo. El deseable son más que oro, más que oro afinado, dulce más que miel y que la que les diga de empanar. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El deseable son más que oro, más que oro afinado, dulce más que miel y que la que les diga de empanar. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El deseable son más que oro, más que oro afinado, dulce más que miel y que la que les diga de empanar. El deseable son más que oro, más que oro afinado, dulce más que miel y que la que les diga de empanar.